Hola, empiezan las clases escolares y la eterna pregunta ¿Es la educación privada una mercancía? Para responder este cuestionamiento hay que remitirnos a una lucha que en estos momentos se está dando entre determinados lobbies o lobistas empresariales educativos privados y el Estado a través del decreto de urgencia 002-2020 que establece como objetivo otorgarle formalidad a la educación privada en un entorno donde existen colegios privados de muy baja gama y por lo tanto de muy baja calidad lo mismo que la SUNEDO solamente que en colegios privados bien, una de las cuestiones claves que reclaman estos lobistas en educación privada es por ejemplo que el decreto 002 no cuestione la famosa cuota de ingreso lo cual que es desde luego un costo totalmente jalado de los pelos e ilógico porque pretenden estos lobistas justificar este costo como una inversión que se hace pues para infraestructura, para mejorar equipos, para mejorar logística oigan eso es capital de trabajo, eso es inversión y cuando tú inicias o tienes un negocio eso sale de la tuya o si no tienes se lo pides al mercado financiero o se lo pides al mercado de capitales pero jamás se lo pidas a tus clientes pues no te pases bien, lo otro es que estos lobistas en educación privada pretenden pues por ejemplo pillar a los padres que no pueden pagar no porque sean frescos sino porque no pueden bien, porque algunos son autónomos, porque hay meses de vagas flacas y hay muchas también madres solteras bien, quieren pillarlos y exponerlos ante una central de riesgo sean más empáticos hay casos y casos no se pasen pues en 200 años de la verdad de historia republicana la educación privada en países como el Perú la verdad que lo que ha traído es básicamente racismo clasismo y una falta brutal de inversión la inversión privada desde el sector privado en educación como porcentaje del Producto Bruto Interno al 2018 no ha pasado el 4% así que tampoco se hinchen se crean la última chupada del mango porque ustedes están invirtiendo lo mismo que el Estado peruano como parte del Producto Bruto Interno así que tampoco es que ustedes sean los máximos señores, lobistas en educación bien, la baja inversión privada es también una cuestión para reflexionar ustedes no invierten en capital financiero ustedes pues no invierten en capital humanístico humanístico, intelectual, académico así que ya pues también pónganse un poco la mano en el pecho y sean autocríticos por último si ustedes quieren casos de éxito hay casos de éxito donde la educación privada ha sido o ha sido diseñada bajo estándares o consorcios con los mismos padres o madres de familia existen por ejemplo los colegios cooperativos que son un caso de éxito en la ex Unión Soviética en Cuba actualmente y para que no me digan que soy rojete, caviar o lo que sea en Estados Unidos también existe ese modelo y acá en el Perú chequeen el modelo de fe, alegría un modelo que tiene 50 años y es que es sumamente exitoso pregúntenle a los jesuitas ellos saben ellos son bien capos en educación de hecho me educaron bien, voy a terminar diciendo algo pues muy importante voy a citar el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos y dice así toda persona tiene derecho a la educación privada en ningún momento este artículo dice todo empresario tiene derecho a cobrar por hacer negocio u obtener beneficios empresariales por, para y desde la educación no se pasen pues muchas gracias eso gracias 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 por ver el video.